¿Cómo era Roberto Mouras? Porque usted dijo, fue mi gran amor obviamente, en el trabajo y compartía más allá de lo que eran las pistas y el taller. ¿Cómo era Roberto Mouras? Y Roberto, toda la vida dije que fue un hijo que yo no engendré. Una persona introvertida, en un 100%, nunca le escuché una mala palabra. Nunca se quejó si no podía correr. En ese tiempo cambiábamos las bujías porque poníamos bujías calientes para arrancarlo y después le ponemos la fría. Cuando le cambio la bujía se cae un casquillo y se rompe el motor. Y bueno, ¿y quién le dice a Mouras que no puede correr? Y ya se estaba poniendo el buzo. Y digo, voy yo. Y fui. Y le dije, Roberto, no te cambié porque no podés correr. ¿Ni una vuelta? No, ni una vuelta. No podés correr. Se rompió el motor. Y se sentó al lado mío, vimos la carrera y después se fue. Y no, jamás me dijo, me reprochó, nunca. Después tuvimos varias. Con él ganamos tres campeonatos consecutivos. Nosotros tenemos el récord de haber ganado cinco carreras consecutivas con Doge. En una oportunidad le armamos un auto. Cuando él se pegó la última vez en La Plata con Castellano. Y lo armamos en 15 días. Los autos en ese momento no eran difíciles de hacer porque era la jaula, el caño de escape, el áctico. Tenían que tener todos los levantacristales. O sea, no eran difíciles. Y bueno, le armó el auto porque él ya no corría más. Él me dijo, no corra más porque me van a matar. Y bueno, se lo armé y le dije, vamos a probar. Y bueno, vamos para la choza, lo veo. Y lo único que hizo, hizo así. Nos venimos, ponemos motor de correr, volvemos. Y dice, Jorge, esto anda peor. Le digo, bueno, vamos igual, vamos a correr igual. Y no me olvido porque me fui a lo de Barragán y Silva, que son amigos míos. Y le jugué tres asados. Le jugué que ganábamos el campeonato, que bajábamos primero a la tierra y que ganábamos el campeonato. O sea, ganábamos el gran premio, ganábamos el campeonato. Con el de Will que yo, no sé, todo lo que había, empujábamos y no se movía. No se movía. Y le digo, Roberto, vamos a abandonar porque no, esto no camina. ¿Y qué había hecho, Roberto? Tenía el pie en el freno esperando que saliera Martínez Bueno. ¿Por qué? Como no habíamos hecho a tiempo a ponerle el cortapájaro, tenía miedo que se le metiera un pájaro en el carburador. Entonces, sale Bueno, sale. Antes de bajar a la tierra, lo pasa Bueno. Y este aquí, que el auto gana y llega fallando. Se había tragado un pájaro. Y el pájaro se lo tragó. Pero las tripas del pájaro quedaron en el centrador. Y se ahogaba el motor. Así que, yo no tengo la foto, pero está en la foto cuando saco los pedazos de pájaro. Y bueno, y después la otra etapa también. La ganábamos y ganábamos el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!